Perro barra, con la mano arriba, yo digo wey, tú dices pa, wey pa, wey pa, pega La versión nuevecita para ustedes es una perro wey pa La versión nuevecita Ya llegamos, ya estamos aquí, Unicum, Zampán, 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 Víctor Creche, Andy, Lili, Carnalito Fercho Dale manito Donde mi pata es de Tlacomulco, buen desvete Llegaron los chamacos malandrines Donde la perro baja Un, dos, tres Vatos locos otra vez Para el muñeco Chapulín Equipo, chicas, ándale cadenas Toda la bandota de San Rafa Toda la bandota Siempre Para el destre No será el destroyer, wey Le faltó una ove Ándale, destroyer Pa' los chicos Alín Salgado, disco Jimmy Sangre, coño Póngale la bandota Wey pa, wey pa, wey pa En estas horas, perro, vuelva a ser papá, perro Un, dos, tres Sí, señor Bien Wey pa Ya estás bailando manito Mata viejita Súbele papá Dale con sabor Chuzas, macas, pites Para Sante y Mayín Conchitos y mis aijados Duendes, duendes Lo dijo Goku Lo confirmó Vegeta Mata el labro Los más perrones del planeta Ese torcinito Chapulín Muñeco, el lito, el chiva Siempre ¡Déjale! ¡Desabrazos! ¡Déjale! Muy sano Y la página Winnie TV Seguimos en las calles izquierdo, a la noche me cantaré. ¡Vamos a verla! Seguimos en las calles izquierdo, a la noche me cantaré. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. ¡Súbele, papá perro! ¡Oye, qué sabor! ¡Váganlo! ¡Vamos! Al día me conocí, en un pueblo me concentro, en la espina me contaré. La pantera rosa. La noche me cantaré. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. ¡Váganlo! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Venga!